El subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, informó que los manifestantes de Nahuatl reportan la desaparición forzada de siete familias, por eso pidieron ayuda al Estado para su investigación pronta. Aclaró que el llamado que recibieron ayer, jueves 17 de diciembre, sobre un posible enfrentamiento y secuestros en Nahuatl fue falso. Lo que hubo fue una manifestación de 100 personas en contra del presidente municipal por la desaparición de siete familiares. Por ello, Seguridad Pública intervino y acompañó a los familiares a la Procuraduría General del Estado, ubicada en Morelia, para que interpusieran la denuncia penal, con la cual podrán proceder para la investigación correspondiente. Recordó que el municipio se rige por usos y costumbres, pero ello no representa que tengan que estar fuera de la ley. Por eso puede operar el Estado libremente para establecer el orden. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela.